Horas incendios destruye el pueblo de los pescadores en las terrenas Samaná. Desde la mañana de este sábado en la zona turística de la terrena provincia de Samaná, se repite la historia del mayo 2012 donde aún no se sabe que provocó un terrible siniestro y hoy por igual, esta es la zona de esparcimiento comercial y de entretenimiento de gran afluencia turística nacionales y extranjeros ubicado en la playa de la ballena. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González. Gracias a LED House. Es tiempo de ahorrar. Más iluminación, más ahorro. LED House.